Bueno a todos chavos y coche, bienvenidos a un nuevo video, estamos a bordo del Boomerang, el MK2, ¿no? El MK2 tengo los dos, de hecho los dos los regalaron en... Los regalaron, bueno, entre comillas, cuando lo del aniversario de... Toma bugs épicos, ¿eh? ¿Puedo buggarlo más? ¿No? Cuando el aniversario este de mierda, y te regalaban el primero y daban creo que un 50% para el segundo Y como valía tan poco, y digo, mira, no me lo voy a comprar si no... Si no lo estoy... Si no lo... Si no me dan el descuento, joder, si no me dan el descuento, pues no lo voy a comprar, y ya está Y... Me está distrayendo la rata, que no para quieta, párate quieto, niño Aquí te la voy a meter en la jaula Porque es que está un poco alborotadora Que... Ahí está Bueno, pues... Pues... Claro, si no me tocaba el descuento, no lo iba a comprar nunca Y digo, va, pues... Total, 50% de descuento, está bien Me parece que me costó 300 águilas o 400 con el descuento, así que... Ahora mismo tengo... 2700 y... Me quedan dos wager, una cosa así, o sea que realmente no tiene ningún misterio De hecho yo ya tengo la manera de hacerte los wager... Los commander... Los... Los commander... Los wager de commander, que es hacerte tres bajas, ¿vale? Lo que tenéis que hacer... Lo que tenéis que hacer es comprar un Fockewulf A5 U2 y llevarlo a arcade Ayer, haciendo... No sé si sabéis el mítico este desafío de... Todos los días de los TAS que están poniendo ahora para los vehículos Pues tenía que matar, creo que a... A 30 o algo así Me cargué a 18 afrontales Pero de... O sea, tú sabes en arcade que spawneas en el aire Y vas hacia su base Vas hacia su base, porque dices, bueno, hacia su base Y se te pone uno, trrr, lo matas Se te pone otro, trrr, lo matas Se te pone así hasta 18 Y porque me quedé sin balas, ¿eh? Porque me quedé sin munición Que si nos iría matando Una barbaridad También estoy subiendo este vídeo porque alguien me ha dicho Subo un vídeo del boomerang Y lo he visto y he dicho yo Pues es buena idea ¿Por qué? ¿Por qué no? Y es verdad porque es una de las pocas cosas australianas Bueno, al mejor no cuento una mierda La verdad es que Australia... No sé Tampoco es que hiciera mucho la guerra Bueno, como Francia y esto, ¿no? Pero bueno Que tenga sus cositas como el Dewo Time Pues... Pues está... Está bastante bien No sé qué coño iba a comentar No sé qué coño iba a comentar Iba a decir algo Pero se me ha olvidado Bueno, da igual Iba a hacer un warp temporal también Pero no tengo ganas de editar hoy Así que voy a cortar así Y ya Bueno, quiero recordar Que... Ah, sí, ya me acuerdo No sé si sabéis La noticia está maravillosa Que nos ha dado una alegría a todos Que han metido el T-62, ¿no? Los rusos para la próxima versión Que a mí me parece muy bien Que lo metan Pero ya, por favor Podéis meter el Abrams y el T-90 Ya podéis terminarlo Porque... Me parece muy bien A ver si War Thunder Reorganiza los tieres Otra vez de nuevo Que se mete 10 tieres Y... Y me va a pegar un tiro Que no me lo quita ni... Vamos Pero no pasa nada Porque estamos bien De momento No gira No tiene timón Vanquita el timón Pues por qué no gira el timón De esta mierda Bueno Perdió la cola Ya está, ya está Ya está Aunque el P-8 puede volar sin cola Pero... La gente mortal No suele saber usarlo Me voy a poner detrás otra vez Vale, sí Ahora sí, ya está Ahora sí se va Mira cómo han dejado el piloto, eh Qué barbaridad ¿Por qué la gente no sabe pilotar el P-8 sin cola? Yo una vez le aterricé Solo con el alerón izquierdo Nada más Eso es uno de los hitos de mi... No tiene timón, eh Yo pensaba que esto tenía timón No tiene nada de timón Y me he quedado sin munición del 20 Porque soy un mongolo No me dispares, eh Que no me puedes dar Bueno, sí, sí puedo darme Sí puede darme Y a munición del 7 Me da que esto no lo voy a conseguir Bueno, voy a ver si consigo la asistencia al menos Me encantan los Sparks, eh Ojo que se me queman Bueno, las armas estas no se queman nunca Las que sí que se queman son las navales de 20 milímetros de los americanos Eso son mierda Se queman en nada Ahí está Vámonos Vámonos Bien Me hace muchísima gracia ese camuflaje de mierda O sea Lo de... Camuflaje Me parece que se llama Diana O... Objetivo de prácticas o algo así El camuflaje Y me hace mucha gracia porque es el que... El que usaban para... Para practicar Y digo yo ¿Por qué meten esto en el juego? O sea, no tuvo camuflaje oficial esa mierda Pues no, es el de stock Es para que te peguen a gusto El simulador va de puta madre, eh Para verlo Cojonudo Voy a esperar para aterrizar Porque el P8 creo que ha tirado la bomba De hecho se acaba de desviar mágicamente Y creo que... Este P63 también se ha dado cuenta No, ese no se ha dado cuenta Ese se ha pasado Aterrizando O está despegando Yo creo que debe de morir ahí ¡Qué suerte ha tenido el P51, tío! ¡Qué suerte, de verdad! A ver si mato a ese rápido antes del... El P51 no lo voy a matar Igual se anima ¿Viene otro? ¡Mierda, tío! A ver, voy, voy, voy No creo que se meta aquí Va por el P63, sí Pero luego estoy yo en cadenita Espérate, espérate Vamos a girar, vamos a girar Gira, 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 gira ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Atácame a mí! ¡Atácame a mí! Tú me darás los... Más de una vez me han matado, eh Por si a que voy es A ver si viene a por mí Igual se tira Igual dice, nada, está volando despacio Y me tira por él Sí, sí, sí Ven hacia mí No, no, no No hagas eso Te pones a huevo Anormal de mierda Se puso a huevo Si no lo mata es mongolo Es mongolo No, no, yo no le puedo dar No tengo suficiente mierdencia Míralo, si es que se lo van a comer los antiaéreos El timón de verdad El timón de la mierda esta de aviones en War Thunder Debería de ser usado, por ejemplo, como cuando he hecho esto Que caes tú en barrenas, le das Q o E Y lo alineas cojonudo Eso debería ser... Debería de intentarse implementar Pero sé que es difícil Sé que es difícil porque cuesta lo suyo A ver, tengo dos gloriosos ametralladoras de 20 O cañones, lo que sea Cañonean los cañones estos Vale ¿Será el I-16 de 20? Sí, tiene pinta Vámonos, vámonos Estoy... Ahorita estoy haciendo las negativas Gira, mete, mete, mete giro Mete giro Mete giro Debería yo de girar más que él Soy un boomerang Soy de ida y vuelta Se va para el suelo Vamos allá Una vez más Una vez más Vamos a ajustar Vamos a ajustar Sí, sí, sí Bueno, si no se lo carga el P-63 antes No debería Bueno, pues ya está Ya está Ay, coño, todo lo que queda todavía Hostia, ahí hay uno No me he enterado, eh Oye, cuberte, cuberte Ven al aeropuerto Hasta luego Yo me voy a mi aeropuerto Yo de aquí no salgo Soy yo contra tres rusos Contra cuatro Ah, no, es el P-8 de antes No, no voy a aparcar Sé que se va a quedar Vigilando A ver quién aterriza Y quién no Porque lo conozco O no O no O directamente Tira la bomba Y ya está Ya ha tirado dos, eh O sea que Como mucho Le quedan otras dos Si Es que tiene pinta De cien esa bomba Sí, sí, sí Son de cien ¿Cómo se salvó el chaval? No se van a colar, ¿verdad? No No se van a colar Pues Es que no Es que no quiero aterrizar ¿El P-63 ha muerto o algo? Espérate que mire No Está ahí Es que me Me van a estar subiendo Porque no se van a tirar Entonces si yo los intento Interceptar subiendo Menos Menos van a No van a subir O sea, no van a subir No van a venir a por mí No sé qué hacer Estoy quemando el motor Para el colmo Tío, pero no te estrelles Macho Macho, tío Se ha roto entero, ¿no? Esa ya no arregla Soy el último Bien Como siempre, tío Estados Unidos El retraso mental Que tiene Estados Unidos Estados Unidos y Rusia Son las naciones más Brinded De este juego De verdad Ay, Dios mío Ven a matarme Haz algo Haz algo Cabrón Llevamos aquí dos horas Cáeme No, pues voy a ganar Horizontal ¿Me vas a caer? No, me vas a caer Me caerá No sé qué piensa ¿Qué piensas hacer? ¿Cáerme por la espalda? En plan No me lo voy a esperar Simplemente es un normal Puede serlo Puede que sea Retraca crónico Será Parece ser que lo es Vale Pues vamos a seguir subiendo En esta dirección No sé qué espera hacer No sé qué espera hacer No lo sé Ni lo sé Ni me importa No sé dónde está ¿Dónde está el jack? Por cierto Ahí hay uno aterrizando No sé si lo veis El puntito Donde acaban mis helices Es maravilloso El tonto Es que no sé No sé qué hace Tío ¿Qué está haciendo? Ah, sí que ha arreglado Pero si no tenía cola ni alas El P63 Ay, Dios mío Lo voy a ayudar Lo voy a ayudar Pero porque es un cebo O cojonudo Porque el P63 Es un cebo muy bueno Yo recuerdo esta cosa Más rápida No sé yo No sé tú No sé aquel Me estoy notando Voy a sincerarme Voy a sincerarme un momento ¿Por qué me salen estos gallos? Cago en todo Vamos a sincerar un momento Vale, está bien Hay algo que noto yo mucho Porque Porque me lo ha dicho un chaval Me lo ha dicho un chaval Por comentarios Más que otra cosa Y realmente yo me lo noto así Me ha dicho Goncho, has cambiado El rollo Tú antes molabas ¿No? Tú antes molabas Tus vídeos eran divertidos Y tal Y de hecho Lo eran A día de hoy algunos Que otros los hay Y los siguen siendo Evidentemente Pero ha cambiado mucho Por el Lo matan los antes Por el gilipollas Este está muy bien Pues te está muy bien Pues le han Me noto así Y es que no es porque yo sea así Sino porque Ha llegado un momento En el que vosotros Porque los vídeos Yo los hago porque quiero Pero realmente Los estoy enfocando A vosotros también Vosotros queréis cantidad Antes que calidad Y es que En parte Os voy a echar la culpa A vosotros Porque Me decís Goncho, sube vídeo Eres un holgazán No soy un holgazán Simplemente No veo ese día Con ganas de hacer un vídeo Pero si vosotros Queréis que suba un vídeo Como el de hoy Yo lo subo A que no es tan divertido Como los de siempre Porque no tengo ganas Entonces Está pasando Lo mismo Que le pasó A John Tron Que lo acabó dejando Se acabó estresando Y estuvo hasta los cojones Porque todos sus seguidores Preferían calidad Cantidad Antes que calidad Y yo creo que es la 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 mayor verdad de todas Que un vídeo Tiene que ser bueno Que no se tienen que subir varios Pero el mundo del gaming Es así Y subir 700 vídeos De 5 minutos Pues es lo que reina Yo No me voy a separar De mis 20-30 minutos De vídeo Con varias partidas Porque creo Que ahí es donde pasa Lo interesante Si luego otros youtubers De Warthunder Suben un montón de vídeos De 10 minutos En los que salen Solo en una partida Despegan Se estrellan Y dicen Hasta aquí el vídeo No he hecho nada Joderos Pues yo no voy a ser así Lo siento Y realmente estoy haciendo Un esfuerzo Por intentar Intentar Subir un vídeo diario Porque no te digo yo Que no lo intente Todos los días Pero no siempre lo subo Porque nunca Estoy Con carácter Para subirlo Por eso realmente Por lo que esto Pero es que es muy fácil Decir Ah Goncho Sube vídeo Y claro Como tú no haces vídeos Se nota Se nota que aprecias Lo que cuesta hacer un vídeo No voy a hacer nada Porque es un puto jack De mierda Esa es la real razón Por la que no le voy a hacer nada ¿Cómo está el P8? Malamente Malamente como yo Que no voy a ir a ningún lado ¿Qué jack es? ¿El K? Sí, es el K Vale Como me de desde ahí Macho Como me de desde ahí Vale Voy a hacer una cosa El jack me va a acabar pillando ¿Verdad? Más o menos Cuando esté a 1.80 Me voy a dar la vuelta De él Y al P8 Cuando llegue a 1.2 Voy a intentar Snipearlo Pero no con las del 20 Con las del 7 Pero para eso Tengo que llegar a por Tengo que llegar a por el Vale Él no me va a pillar Ojo que el P8 Sí me va a pillar Vale Ya estamos a 1.20 Aguento Vamos a poner esta Se está cayendo Oye tío No te motives Es increíble Como no le estoy dando Es que es impresionante Como no le estoy dando Madre mía No me voy a saber yo bien Donde voy Me cago en todo El tipo me va a acabar dando No sé que coño estará Ahí viene el LA5 Vale Sí he hecho bien En venir aquí A refugiarme Creo que no tiene motores Voy a intentar romper Solo espero Debería de estar dando Tío Le debería de estar dando Pero mira Que haga lo que le dé La puñetera gana al juego Ya tío Estás a mucho Joder No gira No gira No gira Qué cojones No gira el avión No No giro No giro Me ha roto el El alerón De este Me la voy a jugar Pero no giro No le he dado Cago en los británicos De mierda Y sus alas Y sus putas armas En las alas Pero me cago en ellos Como no me cagan nada Puta Puta Tecnología De mierda No puedes dar No me puedes dar Es que no giro Porque tengo el alerón Daño Es que es increíble Tío Como el puñetero De cola Ya me condiciona Tantísimo Atájalo Por favor Atájalo Atájalo No lo voy a atajar Se va No Es increíble Como me está ganando En giro Tío ¿Quieres atacar? Atájalo Coño Ahí está Le voy a dar Con las del Con las del 7 Tío Dios mío De mi vida Aguanta Esto no gira Dios Esto no gira Muere Coño De tu puta madre Esta mierda Rusa Cascajo Está hecho Esto está destrozado Entero Esto no funciona Voy a ir al aeropuerto Corriendo Esto no sé por qué Pero no va El P8 Creo que solo puede volar Con dos motores Creo que con dos motores Se puede mantener Si no lleva bombas He pilotado mucho esa mierda Pero es que esto no sube Necesito que subas No sé si voy a rebotar Nada Nada Paso 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 De sobra Paso bien Voy a intentar refrigerar El Jack Creo que se fue Porque no tenía munición Creo que era de farol Encima Ay Dios mío Tío Estoy harto de ser El puto One man army Yo voy a ser El fundador Voy a fundar Una puta organización Que se llame OMA Y los requisitos Para entrar Sea con un Yo que sé Con un BF109B1 Cargarse 10 Jack 9 Por ejemplo Yo creo que ese sería El requisito Para entrar a la OMA Porque es que es horrible Tío El La mierda esta No se va No se va a tirar aquí ¿Verdad? Mi avión aguanta De momento Si si Aguanto De momento Ha tirado Ha tirado la bomba Ha tirado la bomba Aléjate del suelo Que la explosión te mata Hostia Me he puesto a huevo Tira 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 Buenísima Pero tira Vale Ya está El P8 Ha bombardeado Espero que no ganen Sabía que iba a morir Los anteriores Los anteriores de esta base Son muy buenos Pero es que necesito aterrizar Necesito aterrizar ya No se cuanta Mierda tendrá el P8 Pero Espero que no se cargue Una bomba de 5000 Si que se hubiese reventado Yo creo que no tiene de stock No puede ser P8 Con dos motores Que tiene dos motores Cago en la rata Que quieres Con dos motores Que Que está aguantando Horrible Frena Frena Te lo imploro Frena Vale 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 Está frenando Está frenando Está frenando Está frenando Frena Frena bonito Tiene munición del 7 Para aburrir Que podía haberlo invertido En más munición Para Podría haberlo invertido Esto en más munición Para las del 20 Ahí está Bien Me está llamando el meme Me está llamando el meme Nadie más Nadie más va por él Claro que nadie más Ah vale pues no Me callo Esta vez no nadie más a por él Vamos allá A ver voy por ahí Ahí está ¡Bueno! German Bias Toma German Bias Chaval Es German Bias Que risas me dio Está Dios mío Creo que lo contaba yo En algún vídeo Estaba Estaba Jugando con Que coño me Ah no Ah si 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 Vale Con un amigo Y Y Dios mío Y de repente Lo matamos Estábamos en Kursk No Kursk Si El Kursk antiguo Que no había árboles Ni nada Y Y Estaba todo pelado Y le maté Creo que A cross the map Al Al ISU O algo así Con el Tiger 2 Porque él entonces No tenía Tier 5 todavía Tenía el primero Tenía el Tiger de Porsche Y Que risas Y lo maté Y lo próximo Que escribieron En el chat Fue Russian Bias Pero Al revés O sea German Bias Él era ruso Fucking German Bias Y te juro que Él y yo Estuvimos Riendonos Pero como Si dices 10 minutos seguidos Jamás en mi vida Me reí tanto German Bias Tío Si hay algo Que no tiene Bias Este juego Es Alemania Alemania Es que no tiene Nada de Bias Tío El eje no tiene Bias Italia Japón No tiene Nene Nene De Bias Pero nada Nada tío Es increíble Si pudieses entrar a los archivos Bueno poco entenderíais Porque parece ser que Warzone Gaijin programa todo en ruso Yo estoy programando mi juego en inglés Aunque va a tener De idiomas de estreno Supongo que tendrá Inglés y español Pero yo todo el código Lo estoy diciendo en inglés Por consideración Y porque es lo internacional Y es como se ha aprendido Y como se estudia Pero no Ellos lo hacen todo en ruso Tío Y menos mal que luego Hay líneas traducidas Pero lo que Pero los que son variables Y tal Está todo en ruso Y yo tenía que Copiar y pegar todo En el traductor Para saber que coño Era cada cosa Creo que no le voy a dar Creo que eso está muy adelante Pues no Si le echo picar Le echo picar Dime que si Dime que si Si no tengo velocidad Y me viene redondo Me sigue alguien Eh Nah Vale Eh Vale Vale No me sigue nadie Estoy yendo una Que susto me has dado Cabrón Pero vete a ponerle arriba Que tú tienes energía Ah vale Pensaba que estabas picando Perdón Me está ¿Qué es esto? Me está ganando Nos están ganando Los estucas Los conejitos Si se parte Bueno ya han pasado 30 segundos Yo creo que no me dan la baja Me jodió más que quitasen las bajas por proximidad Se va a matar el solo fijo Pum 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 La fa Y se ha matado el P60 Ay Dios mío Retraso unido Tiene que haber un país Un país que se llame Retraso unido Como si hicieras Naciones Unidas La OTAN Pues algo así Que sea Retraso unido Yo me voy a partir Si sigo el ritmo Pero Retraso unido Gente Es muy necesario Hay que ser racistas intelectuales Es un racismo sano Eso A ver Vamos allá Vale Cola Bien Es un D3 Pobre chaval Pues no tiene frenos de aire Pues es muy raro Porque es un ataque de Es un bombardero en picada Es mitad ataque Y mitad en picada Pero no Es que no sé por qué le quitaron los Tampoco sé el nerfeo este secreto A que viene el nerfeo secreto este Del J88 Igual que el de los cañones del 15 Los frenos de aire Del Stuka Es que no lo entiendo Que qué hace Dar realismo Es que no sé Me he quedado sin las del 30 A ver Perdiste el control de la cola Pero sigues volando Cabrón Me gustaría que murieses Madre de Dios Voy a tirar a la cabina No No tengo a tiro a la cabina Le mata al artillero De hecho JU perdió el control del cola Por segunda vez Creo que era el timón esta vez No pero Hay daños personalizados del timón Que te diga El enemigo perdió el timón No verdad Creo que no Es muy rápido Para mí El Stuka Yo soy bastante La verdad es que soy El boomerang no es rápido No es un cazo muy rápido Es que no lo entiendo Esto es por reírme del German Bias Es que hay German Bias Claramente Tengo constancia Que 2800 balas de 7 No pueden destruir a Se está yendo Si se va Pero necesito más puntos Ha costado Tengo constancia De que 2800 balas De un Spitfire MK1 No pueden O 2800 del MK1 O del MK2 No son suficientes Para matar a un BF110 Si no sabes darlas bien Y yo le he intentado Tirar a todos lados un poco Aunque Es mejor tirar a un lado solo Por si alguna vez Vais contra Esta gente Si veis un Bueno es que el G8N es bueno Pero Si veis un G8N Un G5 Un B29 Un B24 Un B17 De estos 4 motores Largos Ir a por un lado Si es un Lancaster No Si es un Lancaster Tira donde te la gana Que lo matas Pero Si es uno de estos 4 motores Bien grandes Desgástale un ala Porque con un ala Yo que se Con una parte negra De ese ala Ya no va a volar Es así Se cae a plomo Es muy fácil matar A los Moombarders Si haces esa mierda A ver Eh Banner Brab ¿Eras amigo de este? No Adiós Pues ya está Hemos ganado Porque No existe el mapa Y espérate Porque el arado Es de antimateria Míralo Es de antimateria El arado No tiene skins No Este es de No, no, no El universo Es antimateria Ah mira Puedo ver las Las JPGs Desde aquí Las fotos Madre dios Espérate A ver Vamos a intentar Buscar cuarto milerio Está disparando A la nada Al Horteng ¿Tú estás vivo? ¿Estás muerto? He muerto ya Mate al Al attacker Y morir Hay un arado Que está disparando A nada Ay mira Hay un Focobulf A 58.000 metros Bien ¿En serio? Si Y se está desmontando Está A ver si encuentro Algo más Este es el El arado Antimateria El arado Está a 285.000 metros El Horteng Está a Cero Se está Rompiendo También A ver si Se ha bugueado Las coordenadas O algo así Acaba de matar A alguien Pero no existe Ese alguien Ahí está el arado Este arado Está a cero También Y aquí está El de 13 A altura Supersónica Me encantan Las nubes Madre de Dios Tío Espérate Espérate Pues Busy Amén